Marco Romina Santana fue el que anoche le dio forma a este romance. Una malagueña con las voces del que se rime el viejo. La vida es el que se rime el viejo. ¡Gracias! 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 En el hotel ¡Gracias! ¡Gracias! Una de las cosas también que nos dio a la Universidad de Tenerife, que en el principio, fue que conocimos, también tenía que ver mucho con la asesión femenina, a un grupo de Lanzarote. Fíjense ustedes, yo conocí primero Tenerife que Lanzarote, a pesar de estar ahí, que parece que hay que ganar, quién sabe, y llegas a la isla vecina, Lanzarote, que es la misma isla que Fuerteventura, porque conocí primero Tenerife, que en este, repito, que Lanzarote, pero a la gente de Lanzarote, de la educación, educación y descanso de la asesión femenina, la conocimos aquí. Contactamos muy bien con ellos y después ya coincidimos en más sitios y hicimos muchas amistades y también fue la primera vez que escuché yo el folclore este de Lanzarote, el folclore como el volcán, el folclore del fútbol, este que me impactó, y vamos a hacer una seguidilla colegera en honor a este año. Gracias por ver el video. Corazones partidos, yo no lo quiero, yo no lo quiero, yo no lo quiero, yo no lo quiero. Yo no lo quiero, yo no lo quiero, yo cuando doy el mío, lo doy entero. Si actúa todo en el mío, lo voy, lo voy entero ¿Quién tendrá esa guitarra y ese timbrillo? Y ese timbrillo, y ese timbrillo Y ese timbrillo, ay, cuando yo los escucho, caray, me maravillo Cuando yo los escucho, me maravillo ¿Quién tendrá esa guitarra y ese timbrillo? Tienes unos ojitos de picaporte De picaporte, de picaporte De picaporte, ay, cada vez que tú lo cierras Yo siento el golpe Cada vez que lo cierras Cuando doña Ana Bravo llegó aquí, que estaba en verano, en casa de verano, A ella le gustaba mucho el rescate de las danzas Decía que quería recuperar los bailes auténticos, los originales, no refinados Y yo estaba por los bailes que bailaban en el campo, iba por ahí, aprendiendo y tal Entonces un día estaba en la casa, sentía que tocaban en la puerta y aparecieron dos señores Uno de ellos era, uno de ellos era, uno de ellos, uno de ellos era Don Gregorio Perera, en la de Cáceres, también, un patrillo, así de ahí Y otro señor, no me acuerdo el nombre Y entonces dijo, doña Ana, que nos hemos enterado que usted estuvo para allá, para Estados Unidos Estamos tratando de crear el centro recreativo, desde GESTI Nos gustaría que usted diera clases a los niños aquí Bueno, pues ella estaba recién casada, había llegado ya a Estados Unidos Pues se apuntó con gusto al proyecto Y a poco tiempo llegaron a tener cuatro agrupaciones de niños Unos eran de ocho a once, otros de once a catorce, y otros de catorce en adelante, tres Pero en un momento hubo un cuatro Total que a principio del 63 o eso, cuando se forma, hablando ella con el alcalde de Gara Chico La invitan a una romería y dicen, uy, porque no llevo yo a mis niños Porque un poquito hay que decir que antes de eso, ella había metido al grupo en la sección femenina En la sección femenina, ¿por qué? Porque era una forma de salir Ella estaba ensayando con sus niños Y no había manera de salir Sin por lo visto, con la sección femenina Tenía más posibilidades, ella quería viajar con sus niños Porque era lo que los niños querían Total que fueron a Gara Chico Y ellos dieron un espectáculo increíble Ellos gozaron de los lindos en una guagua Y cuando regresaron Dicen, pues mis niños, producimos ellos Vamos, porque no hacemos una romería de estas, intelectas y tal Y dicen, pero nada, es un buen trabajo Ya verás que hacemos una... Una... Nosotros decimos pioná Ella dijo otro nombre que se me olvidó la palabra Y ya verás que sale Total que los niños, los niños de 20, 19, y los niños de todo Propusieron la idea a la gente de la asociación Y empezaron con ahí a trabajar Y ya empezó la idea a calar en el pueblo Y por lo visto A lo mejor hay otras opiniones, pero por lo visto Ahí se fue un poquito el ejemplo de la romería de Tegueste En este... En este... En este... Transcurso de formación De todos estos muchachos que estaban aprendiendo a tocar y a bailar La sección femenina contrató a un tal Felipe Un gran tocador Que empezó a dar clases Y de ahí Se dieron grandes tocadores Como Marquillo, Joseito Llegaban a ver Habían cuatro grupos en las romerías Esto... Esto era una cosa increíble Era así La verdad que ella se lo tomaba con... Con una filosofía Y cuando habla de esa historia Habla con un cariño Increíble De todas las... Las historias Estas Eh... También cuenta que en muchos momentos Las primeras romerías eran... Eran como... Había un momento de euforia Y un momento de relax Cuando llegaban a las casas Era una cosa más tranquilita Y había momentos para tocar Isa Arriba Isa Tranquilas y calmadas Como estas Que le vamos a... A charlas ¿Verdad? 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 ¿Verdad?